Queremos hacer hoy una reflexión y una serie sobre la pretensión del régimen y de la narcodictadura de querer convocar, pretender convocar un proceso electoral parlamentario, ahora el 6 de diciembre. Utilizando un conjunto de artimañas de las que ya sabemos y conocemos elaboran permanentemente. Por eso esta serie la hemos titulado de el fraude a la rebelión democrática. Y justamente nosotros tenemos que hacer un poco de memoria en relación a este tema. Una vez ganada la Asamblea Nacional en el año 2015, tomado posesión de los cargos de la nueva Asamblea Nacional el día 5 de enero del 2016, inmediatamente decretaron pues el desacato. ¿Qué pretendían con el desacato? Justamente desarticular la Asamblea Nacional, desconocerla, justamente odiarla, invisibilizarla. Ese fue el primer error del régimen, porque esa tarea justamente en cambio de deslegitimarnos a nosotros como representantes del pueblo venezolano, lo que hizo fue deslegitimarlos a ellos ante la comunidad internacional. Y debemos recordar que el escenario para ese momento fue que toda la Unión Europea, absolutamente todos, estuvieron de acuerdo en que el único poder legislativo legítimo era la Asamblea Nacional electa entonces. Todo eso motivó a un desbarranco del régimen y comenzó un camino sin retorno. Comenzaron a encallejonarse en una calle ciega el régimen de Nicolás Maduro al desconocer a la Asamblea Nacional y al decretar el desacato. Posteriormente, quisieron enmendar la plana, tirándose al abismo y prácticamente sin paracaídas, con la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente, que el pueblo la bautizó como la prostituyente. Y lejos de enmendar el error, lo que hicieron fue profundizar el daño de deslegitimación de sí mismos. Ya hablamos, pues, de cómo este régimen declaró en desacato a la Asamblea Nacional, desconoció la elección de los diputados indígenas del Amazonas, se desbocó convocando una Asamblea Nacional Constituyente. No mordimos el peine entonces porque ellos pretendían que nos saliéramos de la Asamblea Nacional y corriéramos hacia la Asamblea Nacional Constituyente. No solamente que fracasaron electoralmente, no solamente que fue un error estratégico y político, sino que además profundizaron la desconfianza del mundo libre y del mundo civilizado sobre lo que era y lo que representaba la narcodictadura de Nicolás Maduro. Comenzaron a mostrar su verdadero rostro ante el fracaso electoral que ya habían tenido. No mordimos el peine del desacato, no mordimos el peine de la Asamblea Nacional Constituyente y entonces comenzaron con las represiones, comenzaron con las violaciones de los derechos humanos o mejor dicho profundizaron en las mismas persecuciones, exilio, mesas de diálogos, de conversaciones, etc. para tratar de ganar tiempo creyendo que iban de alguna manera a recomponer el daño que ya se habían causado a sí mismos y por supuesto le causaron de manera irremediable también al país. Posteriormente vinieron las presidenciales del 2018, creyendo que jugando posición adelantada, huyendo hacia adelante, convocando apresuradamente unas elecciones a destiempo, inhabilitando candidatos, inhabilitando partidos, incluyendo a la MUT, que fue el partido y la tarjeta electoral más votada en toda la historia democrática venezolana, creyeron que con esto se iban a relegitimar. Por el contrario, esa acción también les profundizó un mayor daño de desconocimiento y por supuesto de retrato como tiranía. Al extremo que esas acciones fueron entonces las que nos indujeron y nos condujeron a declarar, de acuerdo a nuestra Constitución, que el presidente interino fuese entonces, a falta de un presidente, a falta de un proceso electoral presidencial, fuese entonces Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. Hoy estamos en la antesala de la rebelión democrática. ¿Y por qué digo esto? Justamente a propósito de que se entienda que todos los pasos dados por el régimen, creyendo que van a ganarnos por cansancio, se equivocaron. Y que todas esas trampas, tramposerías, fraudes electorales, no condujeron absolutamente a su legitimación. ¿Qué les puede hacer pensar que si no se pudieron legitimar ante la opinión pública nacional e internacional con el desacato, declarando el desacato de la Asamblea Nacional, inhabilitando a los diputados, persiguiéndolos, encarcelándolos, exiliándolos y haciendo todas las tropelías, asaltando la Asamblea Nacional como lo hicieron el 5 de julio del 2017, eligiendo un presidente, entre comillas, a destiempo y con inhabilitados, poniendo todos los obstáculos, ahora pretendan con la nueva elección de un Parlamento Nacional tener el reconocimiento de carácter internacional. Quien justamente no lo pudo hacer por otras vías, tampoco lo podrá hacer por esta vía. A nosotros nos corresponde hoy, como Asamblea Nacional, declarar y decretar, legislar en función de la permanencia y la pertinencia de la continuidad al frente de la Asamblea Nacional hasta que se reponga el hilo constitucional roto por la narcodictadura. De eso, justamente, amparado en el artículo 333, se trata la rebelión democrática. Para curarnos en salud, ¿en dónde está la respuesta? A nuestro juicio está la respuesta en el ADN histórico de los venezolanos. El 5 de julio de 1811, en la capilla de Santa Rosa de Lima, en Caracas, se reunieron 47 venezolanos a propósito de declarar la independencia de Venezuela. Justamente en ese momento y a propósito de esa circunstancia, fue que se crea la Junta Patriótica. Hoy debemos hacer lo propio y seguir esos pasos con el Gobierno de Emergencia Nacional. Esos son los pasos que debemos continuar y debemos seguir. Ahora, para aquellos que se preguntan cómo se come eso y para cuánto y cuánto tiempo va a tardar eso. El tiempo se les venció fue a ellos, no a nosotros. Imagínense ustedes a Simón Bolívar preguntándose, declaramos la independencia con el apoyo de quién. Apoyaban a Simón Bolívar como apoyan hoy a Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional y a los venezolanos, más de 60 países libres del mundo, la Unión Europea y Estados Unidos, nuestros dos vecinos más importantes, Brasil y Colombia. No, en consecuencia, ¿quién dijo miedo? ¿Y por qué tener miedo a la profundización de nuestra historia hasta sacar de raíz la tragedia que hoy, desafortunadamente, embarga al pueblo venezolano? De eso se trata y por eso decimos no al fraude y sí a la rebelión.